Programas Sada Mujer. Brenda Ruiz e invitados te harán pasar un rato agradable con temas de interés, información, vivencias, experiencias de vida, tips y consejos para vivir más plena y consciente. Sada Mujer con Brenda Ruiz. Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima Marta Sánchez Navarro, quien es, bueno, ella tiene más de 30 años de instructora de metafísica. Yo sé que todos ustedes ya la conocen porque ya la hemos tenido aquí en otras ocasiones. Pero hoy, hoy precisamente traemos un súper tema. Bienvenida la primavera. ¿Y tú? ¿Qué quieres sembrar para cosechar, no? Mi querida Marta, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Brenda. Muy contenta. Gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí en Sada Mujer con tu público maravilloso y poder, pues, poner un granito de arena, ¿no? Compartir en información valiosa, que es lo que siempre haces. Pues, muchísimas gracias. Ahora sí que todas sumamos. Bueno, todos, porque también tengo panelistas y radioescuchas masculinos, ¿no? Que, de hecho, si te diste cuenta, ya cambiamos la imagen. Todo era antes en femenino y ahora incluimos a los hombres porque tenemos bastantes hombres seguidores. Y, bueno, ahora sí, ¿no? Y porque es importante, ¿no? Las dos energías, masculino y femenino. Y si está viniendo público masculino a tu programa, es una gran señal porque generalmente el 90% de la gente que le atrae estos temas eran mujeres. El día de hoy cada vez se abren más los hombres y, bueno, pues, hay que aplaudírselos. Entonces, primero porque ellos, claro, se abren a esa parte emocional, a esa parte sensible, por así decirlo, ¿no? Vulnerable, etcétera. Pero también nos ayuda a nosotras a ver el otro lado y compaginarlo. Fíjate, mi agenda justamente habla de eso. Si te das cuenta, tiene aquí las dos energías. Ajá, masculino y femenino. Masculino y femenino. Porque, pues, sí, eso somos, ese yin y yanga, que lo vemos afuera, pero en verdad también está dentro de nosotros. Una mujer es inteligente, arriesgada, competitiva, racional, pero también puede ser tierna y sensible, empática. Pero lo mismo pasa con los hombres. Entonces, en el momento que el hombre se abre a su parte femenina, es nada más esas características, ¿no? Que son más suaves, que son más de creatividad, más, no tan activas, pues, ¿no? Porque si nada más tenemos una energía, evidentemente estamos ahí como faltos. Desbalanceados, ¿no? Exacto, exacto. Oye, felicidades de tu hijo, que ya debe ser muy grande, ¿no? Un más grande. Cuatro meses, ya casi nueve meses, bueno, sí. Qué rápido pasan, ¿verdad? Disfrútalo mucho, felicidades. Gracias por ser parte de nuestra red de soporte en todo este trayecto, ¿no? Del embarazo, el día del parto, bueno. Tantas hermosas personas que estuvieron acompañando con sus oraciones y gracias, ¿no? Feliz. Feliz, pues, nos arrancamos con este tema, ¿no? Para la gente que nos está escuchando y nos está viendo y digan, ¿cómo? ¿Cómo que bienvenidos a la primavera? ¿Cómo que hasta ahorita voy a empezar a sembrar? Pues, si yo ya sembré, ¿no? Desde. Desde el primero de enero. Me encanta porque toda la gente iniciamos el primero de enero. Yo creo que para ahorita ya se nos olvidó lo que habíamos empezado a querer sembrar. Fíjate que, qué bueno que lo preguntas, Brenda, porque sí, suena bien loco. Y nosotros, que estamos de este lado, ¿no? Estábamos acostumbrados en invierno. Hoy, qué locura. El primero de enero salir así todos, uy, sí, voy a sembrar, voy a cambiar. Hoy. Hoy fue frío. Ajá, voy a manifestar todos mis anhelos y mis propósitos. Además del frío, si te das cuenta, seguimos en invierno. O sea, es diciembre, enero y febrero. Entonces, estamos en la colita del primer mes. Estamos en pleno invierno. Y es por eso que el 6 de enero, el 10 de enero o el 15 de febrero, seguimos diciendo como que no jala, ¿no? Como que no agarro el impulso. Sí tengo muy claro qué es lo que quiero hacer. Sí lo quiero hacer, pero no me da la energía. ¿Qué sucede? Que vamos contra natura. Que el invierno, como su nombre lo dice, es una época de invernar, de introspección, de calma, ¿sabes? Como así, a ver, tranqui. Vamos a ver qué pasó en el año, qué aprendí, qué viví. Entonces, pues como los animales, te recoges para analizar y tomar esa experiencia para que en la primavera efectivamente sales con todo. Y lo vemos claramente, Brenda y amigos, con la ropa. O sea, en invierno, claro que no es lo mismo donde tú vives que donde yo vivo. Me explico, yo estoy en México y no hace tanta diferencia, aunque nosotros decimos que uy, que sí, que qué frío hace, ¿no? Estamos llorando y son 10 grados o 12 grados, por supuesto. Pero a lo que me refiero es sobre todo esa energía que te digo que es como hacia adentro. Y cuando llega marzo, y ahora que llegó contuvo, porque no ha llegado la primavera todavía, o bueno, acaba de entrar, y es un calorón que decimos, pues, ¿cómo va a estar el verano, oye? Pero lo sentimos desde la ropa, ¿no? Mucho más ligeros. Ya no estamos como eso, con ese sueñito y con el frío tratándonos de calentar y no movernos tanto. Ahora en la primavera, pues, es así, ¡fum!, ¿no? Para afuera, las flores se abren, los pájaros cantan, como que toda la energía es para afuera. Entonces, si nosotros fuéramos campesinos y queremos sembrar en diciembre, pues sabemos que no se va a dar, porque es diciembre, por las heladas, etcétera. Pero en primavera ya estaríamos así, arando la tierra, eligiendo las semillas, preparándonos justamente para eso, para sembrar lo que queremos cosechar en el año. Entonces, yo hago una alusión igual, porque no somos campesinos, pero sí somos co-creadores. Y lo mismo sucede con nuestra energía. Y entonces, lo vemos ahorita, que nuestra mente está como mucho más clara, tenemos... Creo que se te paró un poquito tu imagen, se quedó congelada. En lo que vuelve, pues, bueno... ¿Ahí estamos? Ok, ahí estamos, sí. Ok, te digo, yo me acuerdo con las doce uvas, y generalmente es así como, ¿no? Te estás atragantando, ajá, ya no sabes qué pedir, ya es como, amor, amor, salud, salud, o sea... El mismo deseo por doce, ¿no? A ver si así... Así, ¿no? Como tipo, acabas con todas las uvas. Entonces, más bien es tomar todo este tiempo de invierno, que apenas estamos saliendo, y salir con toda esta energía renovada, como te decía, mucho más sabia, y entonces ya voy a sembrar con mayor claridad lo que quiero yo, no lo que espera la sociedad o lo que me dijeron que debe de ser o qué. Me explico, porque hay como más conciencia a esto de las uvas y ya. El día dos voy, me inscribo en el gimnasio, el día tres, ¿no? Y no hago nada, o sea, los gimnasios saben y ganan mucho dinero de las inscripciones, pero también saben que la gente no va a ir, o va a ir una clase o dos, pero no se va a comprometer de la misma manera que puede ser en la primavera. Oye, por eso nos dicen, tres meses por adelantado y súper preciazazo, ¿no? Porque saben que la primera semana y ya tiramos la toalla, ¿no? Es un salto de ahí de petate, claro. Tienes toda la razón, ¿no? Hace algunos días estaba platicando con un señor que tiene un restaurante de Taquiza aquí en Atlanta, y él decía, ahorita como ya salió el sol, decía, ya entró el calorcito, la gente ya viene a comer, dice, ya sale. Claro. Fíjate, o sea, un taquero, ¿cómo tiene esta relación y cómo lo asocia, no? Entonces él dice, es que ahora sí me tengo que preparar con más carne, me tengo que preparar para más gente, porque ya la gente empezó a salir. Ajá. Y luego él mismo dice, es que también ya pagaron sus deudas de diciembre. Entonces, ¿no? ¿Enero, febrero? Claro. Teníamos esa idea de enero, de la cuesta de enero, ¿no? Que, claro, en diciembre te ofrecen así de pague, compre ahora y pague, ¿no? En seis meses o tres, y claro, te puedes enjaretar de una manera. Pero creo que sobre todo, te digo, son ideas, ¿no? La cuesta de enero, pues sí, porque seguimos ahí, o sea, todavía no es lo que este señor sabiamente dice, que sin entender, ¿no?, viene la razón, pues sí puede ver que sale el sol, que la gente sale de su casa, que hay más negocios, por supuesto, por supuesto. Sí, ¿no? Y entonces, a lo que voy es aquí, en todos los giros, si nos damos cuenta, ¿no? Como desde una persona que vende tacos, se da cuenta de cómo que hay que cosechar en la primavera, ¿no? Como bien dices tú, a lo mejor no tiene esta conciencia, pero sí lo observa, ¿no? Pero sí, 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 se da cuenta y le afecta igual que cuando era diciembre y hace frío y la gente no quiere salir, claro. Y creo que aquí lo interesante es como el señor taquero que va y compra más carne y se prepara para más clientes. Aquí es como esta cosa, Brenda, de, como decíamos, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿realmente qué es lo que quiero yo? Porque esos tres meses, ponle que para pagar las deudas o no, también nos sirven, como te decía, para ver qué hice, qué aprendí, dónde la regué. Hay cosas que de repente deseamos, luego nos damos cuenta que no, ¿sabes? Que dices, que esta era mi mamá o esta era la sociedad o la cultura o lo que esperaban de mí por la edad. Entonces, cuando tienes más tiempo de conciencia, ¿no? De análisis, vamos a ser mucho más inteligentes y precisos, sobre todo, en relación a lo que queremos alcanzar. Aquí me encantaría, mi querida Marta, con tu sabiduría, nos dijeras así como diferentes pasos que pudiéramos hacer o pudiéramos observar para esta siembra que queremos hacer en primavera. O sea, ¿qué nos aconsejas tomar en cuenta? A lo mejor agarrar nuestra agenda, porque quiero que nos presumes nuestra agenda para, para, ah, para la gente que no sabe. Bueno, yo tengo, bueno, ahí está, la del año que estás corriendo, porque nuestra agenda, de nuestra queridísima Marta Sánchez Navarro, es diferente a las agendas normales. O sea, no la vas a ver de enero a diciembre, la vas a ver, es de abril, de marzo, marzo, de marzo a febrero. Sí, de marzo a febrero. Entonces, bueno, iniciamos sembrando con esta agenda, ¿no? Claro. Mira, tu pregunta es muy buena, porque creo que la gente se podía perder fácilmente, como, ok, pero ¿cómo le hago para manifestar aquello que quiero? Primero que nada, y parece muy tonta la pregunta, ¿pero qué quieres? O sea, es así de obvio, Brenda, porque la mayoría de la gente es, este, ¿qué quieres? Todo. No, no quieres todo. O sea. Eso te iba a decir yo, pero, no, pero es que quiero ser una excelente madre, pero también quiero esto, pero también quiero ser mi vida profesional, pero también quiero. Eso está bien, eso está bien, pero decir todo y entender que el universo va a comprender que tú todo, quiere decir ser buena madre, tener la empresa, eso no lo puede adivinar. Porque a lo mejor alguien más al lado de ti, piense que todo es pasar el examen, llevarse bien con tu papá, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, a mayor precisión, pues mayor claridad, por supuesto. Lo primero sería, ¿qué quieres? Y como que tenemos esta idea equivocada, Brenda, que era como de la lámpara de Aladino, de tres deseos y ya. Claro que no, o sea, nosotros estamos deseando todo el tiempo. Puede ser desde rascarme la cabeza, ir al baño, tomar agua, esos son deseos que satisfacemos de manera bastante inmediata y entonces no nos damos cuenta. Y creemos que los deseos son estos así grandotes, ¿no? Como eso, ser excelente mamá, que en el trabajo me vaya muy bien. El universo también quiere eso. Imagínate qué belleza. El universo quiere que nos vaya muy bien, que seamos buenas personas, que seamos abundantes, que tengamos conocimiento, que tengamos salud, que tengamos amor. Pero uno, lo tiene que pedir, uno. Y dos, uno lo tiene que ser. Esto está bien loco, porque luego no lo tenemos, ¿sabes? O sea, ahorita que dijiste, uno lo tiene que ser. Y si así, ¿no? O sea, a ver, a ver. Si yo quiero abundancia, si yo quiero amor, yo tengo que vibrar en amor. Si yo quiero abundancia, yo tengo que vibrar en abundancia. Claro que alguien dirá, pero ¿cómo voy a vibrar en abundancia si no tengo? Pero no tienes por estar vibrando en carencia, en pobreza, en no hay. Entonces, pues ya lo decía Tesla, todo se resume a energía, frecuencia y vibración. Entonces, muchas personas son guerra, son celos, es enojo, es tristeza, es depresión y quieren jalar algo diferente. Y aquí eso no se da. Es como, pues como ahorita, ¿no? O sea, si quieren ver el programa de Brenda, de Sada Mujer, es en este canal. Pero, pues donde se equivoquen, ya entran a otro. Y no quiere decir que tú estés mal o que ellos estén mal, sino que simplemente no fue la frecuencia, no fue la vibración correcta. Entonces, cuando alguien está en guerra consigo mismo con el mundo, ¿qué atrae? Más guerra. Me encantó, pues. Claro, y además. Oye, y entonces el victimismo, es que me volteó la cara, es que ella no me quiere, es que él no me no. Me buscó al propósito, me ignoró. Y el otro, ni cuenta o la otra, ¿no? Ni te vio, ni te vio. Vamos, no llevaba lentes y no te vio. Pero uno se hace cada quien su historia en la cabeza, justo lo que estás diciendo, Brenda. Y es bien divertido porque resulta que nos hacemos estas historias y luego las vemos reflejadas y decimos, ves, te lo dije. Ah, sí. No, no, no. Ahí está tu creación, pero también si tú hicieras la creación correctamente, sería fabulosa. Porque sí hay para que seas una buena madre. Digo, evidentemente eres la mejor mamá que tu hijo eligió. Sí hay, ¿no? Y tienes todos los recursos y las herramientas para que seas una buena profesionista. O sea, todo eso sí hay, pero uno se lo tiene que creer. Entonces, es bien chistoso porque me siento fea, me siento vieja, me siento gorda, pero quiero atraer el amor. ¿No? Alguien que me haga sentir. Esta longita. O sea, mamá, alguien que me haga sentir súper sensual, súper deseada, súper amada. Pero ¿cómo? Si ni siquiera yo lo hago conmigo. Entonces, esto es bien interesante porque desde el secreto, ¿te acuerdas? O sea, medita, visualízalo, decrétalo. Cierto, sumamente cierto. Pero también, número uno, saber que quiero. Número dos, creer que es posible. Porque a lo mejor yo digo, no, pues sí, pero es posible para mi vecino, ya sabes, para mi hermana, pero para mí, no, no, eso está en chino. Ellos tienen todo fácil. Nacieron en bandeja. ¿Qué es? ¿Bandeja de oro o algo así? ¿Cuál? Hay un dicho, ¿no? Es que ella nació en bandeja de oro o en pañales de, no sé, ¿no? También dicen que hay unos que nacen con estrella y otros estrellados. Ajá, yo nací estrellada. O sea, ¿cómo? No, no, no. Todos iguales, ¿no? Todos decimos, claro, claro. Y podemos ver gente, Brenda, esto es bien interesante, que evidentemente nació con menos recursos, como puede ser, no sé, que no ve, que no escucha, que tiene una deformidad, ¿no? Que no tiene extremidades o lo que sea. Y vemos estos testimonios de gente que dices, guau, guau. No, y uno llorando porque me vio feo, porque no me contestó, porque me dejó en visto. Me dejó en visto, ¿no? O me bloqueó. Que dices, no, bueno, de kinder, de kinder. Claro. Pues eso, si yo estoy vibrando en no me quieren, en siempre me pasa igual, ¿qué atraigo? Más de lo mismo, ¿sabes? Como para confirmar mi error, pero funciona idéntico cuando yo vibro en amor, en armonía, en abundancia, en todo esto, atraigo lo mismo. ¿Me explico? ¿Sabes? A mí me pasa algo bien curioso. Yo de repente voy a lugares y o me hacen descuentos, o me regalan cosas, o yo no sé. Yo llego a la casa y le digo a mi madre, ay, es que le caí muy bien, no, no, es que me quiere fulanita. Y voltea y me dice, es que a ti todo el mundo te quiere. Y yo, amor, te lo digo en serio, o sea, sí me quiere la chava, ¿no? Pero ¿sabes qué? Sobre todo, es tu amor, que tú vibras en amor, o sea, y más que te quiera esa chava, es que te quiere Dios, Dios nos quiere a todos. Pero hay gente que le da la espalda, ¿me explico? No, este es un valle de lágrimas, aquí se viene a cargar con la cruz de tu parroquia, quien te ame te hará sufrir, el amor duele, el dinero no alcanza. Pero aquí hay una, ¿cómo se dice? No es contraindicación, sino lo contrario, ¿no? O sea, no tengo eso de mi familia de origen. Por ejemplo, en caso de mis hermanos ahorita en la actualidad, no tengo eso, pero yo volteo y a mi alrededor y a donde voy, y no sé, siempre como que simpatizo, no lo sé. ¿Ahorita con tus hermanos no te llevas bien? No, no tengo buena relación, o no hay relación, vaya, ¿no? O sea, simplemente no hay comunicación. Claro, pero ¿sabes qué es interesante, Brenda? Que nosotros pensamos que nuestros hermanos, que sí, es esta cuestión consanguínea, ¿no? Los que nacimos de papá y de mamá, y de repente empezamos a crecer, y puede haber uno que está en Australia, el otro que está en Atlanta, el otro que está en Brasil, y se juntan en Thanksgiving, ¿me entiendes? Y no se habla nunca, pero pues en Thanksgiving. Y hay otros que evidentemente no se vuelven a ver en un rato, pero ahí es bien interesante darnos cuenta que somos hermanos todos. Claro. O sea, que no estás perdiendo a esos dos, tres, cinco personajes, porque la vida te lo regresa con creces, ¿no? Con las personas que encuentras en la calle, con la gente de tu programa, con, o sea, porque es un imán, ¿sabes? O sea, no es porque tengas buena suerte, no es porque naciste con estrella, sino lo que vibra de ti, como que estás contenta contigo, como tú tiras buena onda. Digo, hay gente que de verdad la volteas a ver y dices, ¿qué onda? Con una jeta le dices buenos días, no te contesta. Y hay gente que se siente, ¿no? De, ay, le dije buenos días y no me contestó. Pero aquí es lo contradictorio, ¿no? Por ejemplo, para las personas que queremos vibrar en positivo, ¿no? Y queremos estar en esta sintonía y queremos sembrar en esta primavera cosas positivas, ¿no? Para nuestra vida. Y dices tú, guau, o sea, es que, qué raro, porque por lo regular con todos lados me da bien. O sea, me hacen descuentos desde el 50, es que mi hija se queda mamá, es que tú, me dices, ¿no? Claro. Entonces, pero dices, güey, pero ¿qué sucede? ¿Por qué mi familia de origen, si se supone que vibro en amor, ¿por qué mi familia de origen no? O sea, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿Has hecho una constelación familiar alguna vez? Sí. ¿Con ellos? No, no, no. ¿Con ellos? Es que es bien interesante, Brenda, nos hacen creer que eso, que la familia tiene que ser muégano, que nos tenemos que querer muchísimo. Muchísimo. El punto es que no creen en esto, ¿no? Entonces, es diferente. Pues, para mí, a lo mejor yo creo mucho en energía, yo creo en las vibraciones, yo creo, ¿no? En toda esta, en los espejos, en todo este tipo de cosas, ¿no? Y en la metafísica, y acá, ¿no? En la familia de origen, ¿no? Entonces, es como, pues, ahora sí, la ovejita negra. Oye, pero ¿y qué? ¿Te dejan de hablar por eso? Yo creo que por lo que estoy hablando ahorita, ¿no? A lo mejor al ratito llega una llamada. Oye, te quiero, te quiero leer algo que está muy padre, déjamelo encuentro, se los comparto a todos, porque estoy segura que hay varios que nos sentimos, como bien dices, la oveja negra. Y es muy, muy revelador lo que dice Hellinger en relación a las ovejas negras, que cómo somos la gente que viene a ayudar a despertar. Mira, ahí les va. Dice, decía Bert Hellinger, las ovejas negras de la familia deberían llamarse los leones de la familia. Son, en realidad, buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Son aquellos que desde pequeños buscaban constantemente revolucionar las creencias, saliéndose de los caminos marcados por las tradiciones familiares. Aquellos criticados, juzgados e incluso rechazados. Esos, por lo general, son los llamados a liberar el árbol de las historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Las que no se adaptan, las que gritan rebeldía, cumplen un papel básico dentro de cada sistema familiar. Ellas reparan, desintoxican y crean una nueva y florecida rama en el árbol genealógico. Gracias a estos miembros, nuestros árboles renuevan sus raíces. Su rebeldía es tierra fértil, su locura es agua que nutre, su terquedad es un aire nuevo, su apasionamiento es fuego que vuelve a encender el corazón de sus ancestros. Que nadie te haga dudar, cuida tu rareza como la flor más preciada de tu árbol. Eres el sueño realizado de todos tus ancestros. ¡Guau! ¡Qué belleza! ¡Mira, yo también! Te digo, yo creo que varios de aquí decimos, ay, ¿no? Porque sí, nos sentíamos los raros, la oveja negra, ¿no? El que brincabas ahí dentro de lo establecido. Y me fascina la forma como Hellinger lo expresa, ¿no? Como esa locura, esa rareza, esa tierra fértil, esa agua, ese fuego, para que nazcan nuevas ramas, porque lo que no se repara se repite. Y entonces ahí vamos todos y de repente alguien se sale del huacal, pero es justamente el que hace que se den esos cambios. Ok, entonces, Marta, ¿hay que decirle a nuestra familia de nada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, más bien es un placer, porque... ¡Es broma! Es que no has sido riquísimo no entrar en el status quo, ¿no? O sea, estar con... ¡Claro, ja, ja, ja! O sea, es conmigo y tú no se lo estás haciendo a tu familia. Yo, mi familia, Brenda, se dedica a la actuación. Entonces, mi papá, hombre de teatro, mi familia también, y yo queriendo ser psicóloga, mística, ¿no? O sea, era como de... Porque no eres... No, 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 mi hijita. No, el normal. Y el día de hoy, pues ya treinta y tantos años después, pero sí fue un camino... Ni te voy a decir arduo o qué, pero sí era como de... Estás tapa que la amarren. O sea, ¿qué vamos a hacer con ella? ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, a mí me parece, fíjate, justamente eso. Nosotros, por vibrar en eso, atraemos esto. O sea, tú y yo nos conocemos, el público que llega a tu programa, la gente que nos sigue. Yo tengo una camiseta que dice, no soy rarito, soy de la comunidad Mar de Luz. ¡Ah! Porque, claro, nos podíamos autonominar eso, ¿no? Como somos los raros de la familia. Y resulta que somos esa agua fresca, eso que renueva. A mí me emociona mucho. Esa rebeldía, ¿no? Que sí está obviamente encausada. Sí, y ahorita, fíjate, viene muy a colación del programa porque habla que somos esa tierra fértil, ¿no? O sea, estamos listos para sembrar. El Día de la Mujer me invitaron, éramos como ochenta mujeres, y me invitaron a hablar al frente. ¿Qué dije? No recuerdo. Yo solo dije que, de lo único que me acuerdo es que dije que todas éramos, todos éramos unos diamantes en bruto, que había que sacudirnos, ¿no? De repente empezó a llegar gente conmigo, Brenda, es que yo necesito de ti, porque fíjate que esto... Pero cada quien me decía cosas distintas que había entendido, ¿no? Entonces yo le digo a mi hija, no sé qué dije, pero una me habló de esto, la otra me habló de esto. Y me dice, mamá, es que cada quien entiende lo que necesita. No, o sea, no te agobies. Claro. O sea, si todos nosotros nos vamos al cine a ver una película, cada uno de nosotros ve una película diferente. Claro. Es la vida, y cada cabeza es un mundo. Y es ahí donde, pues, invitamos a respetar, ¿no? A honrar. Honrar. Porque justamente nuestra rareza es lo que nos hace especiales en lugar de creer que todos seamos iguales, porque si algo ama a Dios es la diversidad, y lo podemos ver. No hay dos gotas de agua ni dos copos de nieve igual, y luego queremos que tú y yo, ¿no? Pensemos igual, hagamos lo mismo, estemos siempre de acuerdo. Imposible. Imposible, porque esa es la belleza. Fíjate que justamente lo que dices, o sea, ¿cómo le hago para lo que yo quiero? Número uno, pues, tener claro que quieres. Número dos, creer que es posible, porque a lo mejor pienso, uy, no, es muy caro, es muy difícil, ya estoy muy grande, estoy muy joven, estoy, quién sabe. Y luego, pues sí, visualizar y tener como este orden y vibrar en esa energía. Entonces, es por eso, como bien dices, en esa rebeldía, mi agenda no es de enero a diciembre, mi agenda es de marzo a febrero, por esta misma razón, ¿sabes? Por entrar. Entonces, en este año, esta padre tiene una portada dura, pero bello porque dice, todos somos polvos de estrellas, o sea, todos somos uno, somos polvos de estrellas. Y están estas dos figuras, ¿no? Lo masculino y lo femenino, que decíamos que es súper importante, porque, por ejemplo, nuestra parte femenina es la que dice, o la parte masculina es la que dice, ah, bueno, a mí me gustaría tener una casa. Y la parte femenina dentro de nosotros es como de, pues en tal lugar, de tantos, ya sabes, o sea, de tantos partos o un departamento, es la parte creativa. Y lo vemos desde la gestación, ¿cierto? O sea, nos dan un esperma, y nosotros, en esta facilidad, en esta espera, estamos gestando vida. Entonces, bueno, pues mi invitación era justamente esa, todos los años la hago diferente, en esta es así para que apuntes los cumpleaños, que luego se nos olvidan. Mira, hay mucha gente que ya no escribe, Brenda, y amigos, ya con estas maravillas, todo lo hacemos a través de aquí. Y a mí me gusta escribir, a mí se me hace importante ir con este rollo, ¿no? De las manos, los dedos, los ojos, el cerebro, todo lo que, lo que incluye, es bien importante. Entonces, aquí está el calendario chino, para que veas qué animal eres. ¿Tú ya sabes cuál eres? Serpiente. Ok. Luego aquí el calendario lunar, para que puedas hacer tus, lunaquina. Luchas de la abundancia, o lo que sea, ¿no? Desde cuándo iniciar un proyecto, cuándo terminarlo. Aquí me encanta esta parte de tu agenda, ¿no? Porque nos vas dando meditaciones también. O sea, realmente es una agenda muy enriquecida, porque también tiene que, que le escaneas, ¿no? Y, y te manda, digo, bueno, la actual, me imagino que todavía esta está más revolucionada. A ver, platícanos de esos detalles. Cada año, cada año. Aquí hace cuenta, porque lo que yo veo, es que a la gente se le hacía bolas, quiero, pero qué quiero, y cómo lo pongo. Entonces, aquí, por ejemplo, o sea, qué quieres, un viaje, y te tomo de la mano, de primero que dónde, a dónde, ¿no? Qué fecha, cómo, en qué transporte, dónde te vas a quedar, este, cuánto, aquí igual, para que hagas tus imágenes, porque, es diferente, hay gente que diga, no, pues yo quiero a Europa, y otro que diga, no, pues yo me quiero a Sudamérica, ni mejor, ni peor, y alguien más que diga, pues yo quiero viajar dentro de Estados Unidos, que vivan allá, o alguien en México diga, yo quiero ir a Veracruz. Está padrísimo, pero, si yo no sé a dónde voy, yo salgo de mi casa, y para dónde jalo. Ahora, para la gente que está pensando, ay, mi querida Marta, pero, ¿por qué quieres que escriba todo? Pues yo sé que quiero ir, ¿no?, a China. Chicos, chicas, entiendan que Marta lo hace por algo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vamos plasmando de dónde a dónde, en qué hotel, cómo me voy a ir, con quién quiero ir, estás creando, estás haciendo esa bomba energética, donde estás creando, y es mucho más fácil que el universo te entienda, ¿no? Por supuesto. Mira, Brenda, lo hacíamos igual, pero al revés. Íbamos a salir y decíamos, uy, es la hora pico, va a haber mucho tráfico, es el rush hour, es cuando, y tú lo veías en tu mente, y claro, llegabas y te encontrabas con justamente lo que acababas de crear. Entonces, la mente es una cosa maravillosa, la mente lo que hace es pensar y pensar y pensar y pensar, ¿y qué vamos a hacer? En lugar de que la mente piense y se vaya a donde quiera, nosotros la vamos a llevar por donde nosotros queremos, porque la mente crea. Entonces, si yo estoy pensando en, ay, me duele la garganta, ay, como que me quiero enfermar, ay, se me están hinchando los, ¿qué crees? Concedido. Pero, ¿qué tomaría para que en lugar de estar pensando tarugadas, yo me ponga a pensar cosas lindas, que es justamente lo que quiero? Mira, aquí otro, identifica dónde estás hoy para construir tu mañana. Entonces, cómo vivo mi presente, lo que espero cosechar y lo que aprendí del pasado. Acá en marzo, siembro en positivo para cosechar una vida en abundancia. Eso es bien interesante porque nos habían hecho creer que no había suficiente, que todo el mundo quiere dinero, pero que es muy difícil, estudia, prepárate. Y de repente nos damos cuenta que el dinero es una energía, que fluye igual que fluye el aire, igual que fluye el agua, igual que todo, pero éramos nosotros mismos los que estábamos interrumpiendo esa, esa fluidez de energía al pensar cochino dinero, el dinero no es la felicidad, aquí en tu humilde casa, pobre, pero honesto. Tienen dinero, son malos, ¿no? Y por ahí te vas, ¿no? Los ricos son malos, llegaron a ser ricos por tranzas, el pobre es bueno, ¿no? Esta parte romantizada de la pobreza, que yo nada más te pregunto, ¿tú qué quieres para tu hijo? Abundancia. Que sea feliz, abundante. Tú quieres que sean felices y lo mejor, siempre me contestan lo mismo. Me encanta porque hablaba con mi hija y le digo, ¿qué esperas de la vida? Y me dice, mamá, antes decía ser feliz, pero yo entiendo que la felicidad es de instantes, es instantánea. Quiero disfrutar la vida, aunque sea momentos difíciles, fáciles, felices, pero disfrutar la vida. Y dije yo, ya estás entendiendo de lo que se trata, ¿no? Fíjate que, qué interesante que toques ese tema. Me acaban de invitar en el canal 11, en el programa de diálogos en confianza, hacer una cápsula para hablar de la diferencia entre la felicidad y la alegría. Guau. Porque parece igual. Y la felicidad podemos creer que es, ¿no? Y no, obviamente no. La felicidad es la paz. Sí, estar bien. Lo que dice tu hija, o sea, yo quiero estar bien, aunque pase lo que pase afuera. Entonces, a diferencia de la felicidad, la felicidad es permanente y es autoconquistada, y es en ese estado de paz, y la alegría es momentánea, viene, ya sabes, me gano la lotería, me invita a salir la persona que me gusta, o me dan el trabajo, o mi hijo nace o se gradúa, pero son alegrías espontáneas, o sea, que vienen de la fuera y que son temporales. Claro. ¿Sabes? Así sea tu matrimonio y luego a los dos meses igual tienes la primera pelea y dices, ¡eh! Lo quiero colgar. Pero la felicidad se me hizo bien interesante porque la felicidad, una persona puede estar feliz y estar triste, ¿sabes? O puede estar feliz y estar enojado, porque su estado permanente es la felicidad, es esa calma. Entonces, si alguien muere, por ejemplo, un familiar, claro que va a estar triste, pero a la vez puede estar triste y puede estar feliz porque ya descansó, porque estaba enferma, porque estaba en agonía, porque, ¿sabes? Y entonces es hasta como raro de decir, a ver, estoy triste, pero estoy feliz a la vez. Sí, y son cosas que van a pasar y entonces yo creo que ahí la teníamos como confundida, la felicidad con estar todo el tiempo. Y no, como que es un estado de gracia. Jesús decía, no, mi paz te doy, mi paz te dejo. ¿Por qué? Porque es mi mayor tesoro. Y como decíamos hace ratito, hay gente que de verdad lo que deja es guerra. ¿Por qué? Órale. Aquí, fíjate, retomando esta parte de la abundancia, quiero decirles que tienen que comprar esa agenda. Dinos dónde la podemos comprar, porque ahí viene un cheque de la abundancia. En este ya no, pero en mi página están los cheques. Ah, pues es que yo te estoy hablando la del año que acaba de terminar. Bueno, entonces voy a seguir guardando mi cheque como oro molido porque está. No, yo vendo, mi amor, y vendo doce, para que te, trece, porque son trece al año, porque son las lunas nuevas. Sí, sí, en cada luna nueva hago mi ritual. Mira, es que también eso, Brenda, me encanta ser creativa, no voy a hacer lo mismo. Hay gente que me ha dicho, oye, pero ¿por qué esta no tenía las semillas? ¿Por qué esta no tenía los cheques? Pues, ¿por qué tiene esas cosas? Mira, aquí, por ejemplo, ¿no? De tu desarrollo positivo, ¿qué es lo que quieres? Hacer como un compromiso. Acá, la lectura del mes. nos ponemos, ¿no? La película, porque habrá gente que vea Hawái, no, ¿cómo se llama? El 007 o algo. La gente que vea cosas más en relación al desarrollo humano, ¿no? ¿Qué calificación? Acá, por ejemplo, el dinero me fluye. ¿Cuáles quiero que sean mis ingresos? Porque te digo que pensamos poco. O sea, como que pensábamos que ya todo estaba dado. O sea, Dios ya sabe, el universo ya sabe que quiero y que me lo mande. Es como pensar que, ¿cómo se llama? ¿Dónde compramos todo? Amazon. 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 ¿Cómo le tengo que escribir? Amazon me va a mandar lo que yo necesito. Pues no, reina. Y además de lo que estás pidiendo, hay cuatro modelos. Ajá, búscale cuál te gusta. Y el que pasa este, pues resulta que no era el que querías, pues lástima, usted compró ese. Ajá. Entonces mira, aquí en el mes de la infancia que del niño, aquí muy lindo, recuerda y conecta amorosamente con tu niña o tu niño interior. Utiliza diferentes colores para cada sección y escribe en el interior la respuesta. Al finalizar, agradecele a tu niño interno por ser parte de esta actividad y hazle saber que estás aquí para amarle y cuidarle. Entonces se hace cuenta que aquí, ¿cuál era tu pasatiempo favorito de niño? ¿Qué querías ser de grande? ¿Tu personaje favorito? ¿En qué lugar vivías? ¿A qué personas admirabas? O sea, te digo, te agarro de la mano. Yo te quiero agradecer, ¿no? Agradecer, porque ¿qué es lo que estás haciendo? Simplemente con ese ejercicio que nos acabas de regalar ahorita, hay cuánta gente que está desconectada de su niño interior, hay cuánta gente, yo, amigas, de repente me dicen, es que no sé qué quiero. Y yo, acuérdate, Bertita, te gustaba mucho cantar, te gustaba mucho hacer esto. Ah, es cierto, ¿verdad? Y yo, sí, o sea. Y fíjate que evidente, efectivamente, mucha de tu vocación tiene que ver con lo que jugabas de chiquita. Claro, claro, y perdemos la esencia en el rol de ama de casa, de madre, de esposa, y te olvidas de tu esencia, ¿no? Porque entonces te quieres convertir en la madre perfecta, en la esposa perfecta, y ya ni hablemos en las que aparte somos profesionistas, ¿no? Y pero, espérate, ¿y dónde quedó mi esencia? Porque, pues, tengo este trabajo, porque era el que me da dinero, pero realmente no es lo que me gusta, ¿no? O sea, cuántas personas. Es lo que estudié. O es lo que estudié, ¿no? Por ejemplo, alguien me decía hace poco de la radio, me decía, Brenda, pero qué fregados andas haciendo con los números, y tus frecuencias de aromas, me dice, ya deja eso, me dice, si eres contadora, con maestría en impuestos, eso le costó mucho a tu papá, o sea, vuélvete, ¿no? Entonces le digo, no, todo es para algo, eso. Es parte de lo mismo, claro, me trajo hasta acá. Ya me dio 10 años de darle de comer a mis hijos, y de darme de comer a mí, ahorita estoy en otra etapa, y todo es para ser mejor y renovar, o sea, yo no me puedo quedar estancada. Bueno, numerología emocional, ¿no? Lo sigue siendo, no es vocacional, nada más que es como, qué chistoso, Brenda, porque es de, no puedes cambiar, o sea, tú eres contadora, tú tienes que ser contadora hasta el último momento, lo cual, el día de hoy que vivimos tantos años, es ese agasajo, ¿me entiendes? De que podemos tener varias profesiones, ¿no? Los primeros 40 años, luego en los otros 20, otra cosa, porque claro, a lo mejor a los 60, 70, digas, no, pues ahora quiero hacer otra cosa, ahora quiero escribir un libro, o quiero tomar unos cursos, o quiero rascarme la panza. Cursos, hablando de cursos, todo lo tenemos a la mano, y ahorita quiero que aprovechemos este, que estamos diciendo, ¿no? Que, bueno, te diste cuenta que no es lo que estás estudiando, y ¿sabes qué? Me llama la atención de lo que están hablando, platícanos qué cursos tienes online, porque yo sé que tienes cursos online. Tengo el de conciencia de salud uno, conciencia de salud tres, tengo un seminario de meditación, no, un seminario de la abundancia, que es una joya. Todos lo queremos ahorita para sembrar. Y donde vemos lo que es la abundancia económica, la abundancia de salud, de bienestar, de prosperidad espiritual, Brenda, porque se nos olvidan, ¿no? Estábamos acá tan metidos en la talacha y en el cual, que se nos olvidaba que lo que somos realmente somos seres espirituales, y que todo esto es una forma de espera, ¿no? Porque realmente lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos siempre es un espíritu. Aquí, mi querida Marta, ¿verdad que el espíritu viene siendo el que tiene esta energía, el que vibra, ¿no? Es como en nuestra alma, nuestra esencia, ¿no? Lo que pasa es que el espíritu y el alma son diferentes. Suena similar. El espíritu se hace cuenta y por eso pongo aquí yo todos somos uno. Es como si fuera el sol central, ¿ok? Ok. Entonces ahí estamos todos los rayitos o el mar, ¿no? Ahí estamos todas las gotitas. Y entonces, en la luz, ¿qué es lo que somos? En realidad calor, ese espíritu, esa presencia individualizada del, que es del yo soy el que yo soy, hace cuenta que es luz y vibra altísimo, altísimo. Entonces, si eso, entrar a un cuerpo, lo quema. Ok. Entonces tiene, es como cuando los buzos que regresan y tienen que ir a una cámara, ¿no? Y empezar así poco a poco a la despresuración, ¿no? Ajá. Aquí es igual, pero al revés. Entonces, de esa luz, de ese calor, de esa vibración altísima, entra en el alma, que el alma es como un contenedor, donde va bajando la vibración. El alma es una fiel servidora del espíritu. Y en el alma es donde quedan grabadas todas las vidas. Ahí está como el disco duro de todas las vidas. Y el alma es lo que anima al cuerpo. Ah, interesante. ¿Ven? En esa luz, en esa vibración. ¿Qué es qué? Amor, amor incondicional. Y somos parte de la divinidad. Cada uno de nosotros, de repente dice, oye, yo quiero bajar, ¿no? A recordar, a aprender una lección, a pasar un examen. Y entonces nos alejamos de ese sol, de esa energía, de la fuente. El alma es lo que te digo, que va como bajando esa vibración, para que pueda después el alma ya entrar en el cuerpo. Hay una película que se llama 21 gramos, que es supuestamente lo que pesa el alma. Entonces, cuando el alma sale del cuerpo, claro, el cuerpo, pues es polvo eres y polvo te convertirás. Nos damos cuenta que el cuerpo era nada más un empaque, que no somos eso. O sea, no sé, mis padres ya trascendieron. Y sobre todo con mi mamá, ¿no? Al ver así su cuerpo ahí, era como una dualidad, porque es como, claro, yo te recuerdo, te conocí, y entré a esta experiencia a través de ti. Ajá. Y tu cuerpo ahí acostado, y decir, sí, pero no estás allí. Ya no estás ahí. ¿Me explico? Ajá. O sea, así le ves su carita y todo. Y ahí el drama humano puede ser de, ay, qué horror, nunca te voy a volver a ver, ay, qué barbaridad. Y pues eso es una falacia, porque la muerte no existe, porque somos los mismos dando vueltas, y nos vamos a volver a encontrar. Pero a mí lo que, lo que me cayó en 20, Brenda, fue como de, sas, un día yo voy a estar así, ¿sabes? O sea, la muerte es real. Yo un día, yo me voy a morir. O sea, se murió mi papá, y yo estaba más chava, y estaba mi mamá. Pero cuando se fue mi mamá, pues, ¿quién queda? Pues yo. No, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Es como si fuéramos en una banda. Claro. Por supuesto, ¿quién sigue? Pues yo. ¿En cuánto tiempo? No sé. Porque lo único que sabemos es que nos vamos a morir, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero de quién nos vamos, nos vamos. Y te digo, a mí como que la muerte se me hizo mucho más, más evidente con mi mamá que con mi papá. O sea, cuando mi papá se fue, pues todavía estaba mi jefa, ¿me entiendes? Todavía estaba mi mamá, y yo seguía siendo la chiquita, y ella era la grande. Y de repente ver a mi mami, ahí era como de, ¡zas! Pero ya no está ahí. O sea, mi mamá ya regresó a la fuente. Y ese, me parece de veras hermoso, como ni siquiera la muerte puede separar ese amor. Que nuestro amor hacia nuestros seres queridos, tus hermanos, nos hablemos o no, ¿me entiendes? Todos nos salen por ahí. Pero somos los mismos dando vueltas. Y en otra, pues ese hermano resulta que es tu hijo, o resulta que es tu padre, o resulta que es tu pareja, o resulta que es tu jefe. Y somos como una compañía de teatro, con diferentes obras montadas, que tenemos diferentes personajes. Aquí el problema es que luego nos lo tomábamos muy a pecho, ¿no? Y nos identificábamos con el personaje, como te querían decir a ti. O sea, si tú eres contadora, ¿por qué vas a cambiar? Si tú eres contadora. Y no, Brenda no es ni siquiera Brenda, ¿me entiendes? Brenda es, Brenda contadora, soñadora, empresaria, este. N, a la N. Cuando en realidad lo que es, es una chispa divina, que está en este cuerpecito de Brenda jugando a. Ajá. Y esa es la parte, yo creo, más importante, más, ¿cómo te diré? Que me encanta, ¿no? Es ese jugando a, ¿no? Siempre, claro, haciendo el bien, ¿no? Aquí, para las personas que se quedaron, a ver, pero no me dijeron dónde puedo obtener los cursos, en, en la página, www, www. ¿qué, mi querida Marta? Conciencia, todas con C, concienciadesalud.com. Ah, mira, aquí pasa, está pasando abajo, es concienciadesalud.com, con todas las C en conciencia. Así es, así es. Sí, para que se echen un clavado, y vean cuáles son, ahora sí, los cursos que quieren tomar, yo les súper recomiendo ese de abundancia, ¿no? Porque digo, de ahí nos fuimos, ¿no? En que vibramos, entonces te decía yo, ok, es lo que vibra, ¿no? Te preguntaba, porque si lo vibramos en abundancia, todo, todo, a lo mejor, y a mí me encanta escuchar a mi marido, no me lo dice, bueno, sí, sí me da las gracias a mí, pero escuchar cuando se lo dice a otras personas, ¿no? Que le dice, pues, es que yo no sé, porque a veces le dicen, es que tú, como que las energías, mejor ponte a rezar, entonces voltea y dice, pues yo no sé, pero desde que mi esposa me enseñó a pensar en positivo, a mí el dinero me sobra. Es tan absurdo, Brenda, como pensar que nos tenemos que preocupar de la siguiente bocanada de aire. Ajá, imagínate. O sea, ahí está el aire, ¿cierto? Y nosotros, y respiramos, y, y tenemos la confianza, ¿no? Es de. Exacto. Pero con el, con el flujo del dinero, que además es bien divertido, porque nos lo inventamos nosotros. Claro. O sea, el dinero no es una creación de Dios, es nuestra. Y empezó por trueque, y luego con monedas, y luego, ¿no? Con billetes, y, pero le hemos dado tanto, tanta importancia, y, y esta creencia de que los pobres son buenos, los ricos son malos, pero yo quiero ser rica, pero no quiero ser mala. Entonces, ahí está una disyuntiva de que, pues, el universo dice, ya para cuando te aclares, me hablas. Me avisas, ¿no? Sí, no, si hablo, te digo. Para la próxima vida, lo mejor. Una pizza, pero la quiero con queso, no quítale el queso, pero póngale el otro, pero no, o sea, a la quinta me va a decir el señor, ¿sabe qué? Cuando lo tenga claro, me habla. Ajá. Pues lo mismo. Así es, querida Marta. ¿Qué tal, si les ponemos por aquí, porque ya el, el tiempo apremia, pero si les ponemos por aquí, un guirabuey, y regalamos una agenda, Con mucho gusto, con mucho gusto, claro que sí. ¿Qué les vamos a preguntar, o que nos compartan, o qué? Yo creo que etiqueten a tres personas aquí en comentarios, y nos sigan en nuestro, ¿qué? Facebook. ¿Está bien? Ok, padrísimo. Padrísimo. Sánchez Navarro, ahí está apareciendo también, estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, también, andamos por todos lados. Por todos lados, síganos. Ay, impulsioné en TikTok, ya entró en TikTok. Ah, pues véanos en TikTok, porque también vamos a poner este programa en TikTok. Esa alzada mujer también anda en esos rollos, no, hombre, es que están buenos. Es que yo creo que, fíjate, y más como gente que no somos, ¿no?, de 30 años, me parece muy aventurero que nos, que nos metamos en este rollo, porque a mí me decían, es de chavitos, Marta, y yo decía, ¿y qué? Yo soy chavita. ¿Y qué? ¿Por qué no me ves? Y cuando empezó el TikTok, pues y era de bailes y tal, pero el día de hoy te metes, y hay contenido muy valioso, de todo tipo. Entonces, más bien que andas buscando, ¿no? Y solo el que sabe que anda buscando, es que lo encuentra. Claro, fíjate que yo empecé con TikTok en diciembre, que andaba buscando unos rituales que quería hacer, y no encontraba. Yo no sé por qué terminé buscándolos en TikTok, porque escucho a mi hija, ah, bien TikTok, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver si hay rituales, ¿no? Entonces, ¿no? Sí, muchísimos, y buenísimos, ¿no? Entonces, eran específicos, estaba buscando uno de unas monedas de chocolate, ¿no? Entonces, los encontré, entonces a partir de ahí empecé, y empecé a subir información, y la verdad que hay muchísima gente de nuestra edad, o sea, créeme que eso sí, eso sí, cómo me divierto el hacerlos, porque la boca habla para un lado, y el amigo habla para otro, pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Así es. ¿Con qué nos quieres dejar, mi querida Marta? A ver, platicamos, ¿tienes algún, algún curso ahorita, algo que de lo que nos quieras platicar? Los invito a que se metan, conciencia de salud vuelve a empezar como después de Semana Santa, y el de Abundancia también. No me gusta hacerlo cuando hay vacaciones, porque, ¿para qué nos hacemos guajes, no? Y Semana Santa y Pascua, Navidad y Año Nuevo. Pero lo demás, sí, creo que no importa dónde estemos, podemos seguir el curso. Voy a tener también, a fin de mes, una plática. Cada mes voy a tener invitados en el teatro, y vamos a hacer con streaming también, entonces para la gente que no está en la Ciudad de México, lo pueda ver, en esta ocasión es Marta Llerenas, que es una mujer maravillosa de Guadalajara, que nos va a hablar de código, no, de, ay, del genocidil, y de registros akashicos. ¡Wow! Muy interesante. Los registros akashicos son como las vidas pasadas, también interesante. Bien, bien interesante. Entonces, sobre todo eso, Brenda, y hay mucha información, ¿no? En la página, tengo ejercicios de autoestima, este, ahí métanse, échense un clavado, y también me pueden buscar en las, en las redes. ¿Qué, con qué les, les dejo eso? O sea, que tengan claro que quieren, que crean que es posible, y que vibren en esa frecuencia. Pues, muchísimas gracias, mi querida Marta. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia, y sigamos vibrando en amor y abundancia. Gracias. 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 Gracias.